Muy buenos días colegas, agradezco la oportunidad a ustedes, defensores, en el tema legal, penal, de la situación que enfrentan estas siete personas, incluyendo al compañero Damiano Chiari, quien hoy se crea un precedente, como dijo el colega Castrejo, en el tema de la violación de los derechos humanos, pero también en la violación de los derechos fundamentales en torno al tema de libertad de expresión. En un análisis que nosotros hemos realizado más de 20 años de ser periodista, de ser gremialista, de ser líder de los gremios, creo que es el primer caso, creo que después del de Carlos Núñez, que estuvo detenido por un tema de la dictadura militar, en leyes anteriores, leyes Mordaza, es el primer caso contra un comunicador que ha permanecido más de 18, de 18, 20 días detenido en una cárcel por cobertura periodística. En el análisis que nosotros hacemos, aquí hay una clara violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tema de libertad de expresión. Aquí también se viola la Convención Americana para la Libertad de Expresión, de la cual Panamá es signataria, y también vamos a mencionar la declaración firmada por el Presidente de la República, de la Declaración de Chapultepec, que conlleva el artículo 13, que es fundamental de la libertad de los derechos de información, de la cobertura, y también que no se puede limitar a aquella persona en cuanto al caso individual o al caso en que esté en función de coayuvar en la información en un medio ya sea digital, en un medio formal, en un medio de la cual pueda mantener el acceso diferentes personas que estén viendo los hechos que no están llegando a través de los medios formales. En este caso, Fernanda, esa noticia se ha convertido en un medio alternativo, en un medio digital, que está proporcionando información en tiempo real a la comunidad nacional, y que ha sido ponderada, y su información ha sido ponderada por los medios locales. De allí en adelante, pues, vemos que en el caso de la Declaración de Chapultepec ha habido una clara violación al tema de la libertad de la cual Damiano estaba ejerciendo en ese momento. La Declaración de Salta, que incluye también en su parte, en su artículo número 4, el tema de la movilidad y la información a través de los medios digitales. Y se crea un precedente con la jurisprudencia en el caso de Tristán Donoso, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un caso ya fallado, un caso que hizo precedentes en este país, con un tema también que tiene que ver con el tema de libertad de información y libertad de expresión. En este sentido, las propias leyes panameñas no limitan la cobertura. Pero, ¿qué ha sucedido? Las restricciones han venido de forma progresiva en los últimos tres años, antes de la pandemia, en pandemia, y ahora post-pandemia. Y vamos a recordar algunos casos. El caso del colega Juan Cajar, de la Estrella de Panamá, que en plena manifestación fue detenido junto a manifestantes de la sociedad civil, que estaban allí haciendo uso de su derecho. De allí en adelante hubo una investigación, un informe del Centro de Investigaciones, del Centro Internacional de Políticas Sociales, y quienes señalan que, a pesar de que en Panamá hay libertad de expresión, también hay obstáculos a aquella libertad de expresión. Y que hay restricciones ya dadas, porque todas las personas que se han mantenido protestando y que han sido llevadas, han sido puestas a orden en un juez de paz. Y se han hecho limitantes al tema de la libertad de información en aquellos momentos en que se ha estado en cobertura. Esto no quiere decir que solamente las personas que tienen un carnet de prensa o que están formalmente constituidos en un medio de comunicación son los únicos que tienen derecho a informar. Eso no lo constituye nuestro sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Por lo cual esto crea un precedente nefasto de lo que está ocurriendo tenemos un comunicador popular, un educador, que estaba ejerciendo una función. En ese momento en que es rodeado hay videos que constatan que él estaba en función de su labor, de su labor de informar a la sociedad. Y que hoy no es reconocido ni siquiera por aquellos medios de comunicación como un comunicador, sino que lo están tratando como una persona invasora de tierra prometida. Recordemos algo, en derechos humanos, y me da vergüenza decirlo, se habla de asentamientos informales y creo que aquí estamos fallando ante los derechos humanos de las personas, con derecho a la vivienda, pero también con derecho a la información. Yo creo que tenemos que tener un poco de respeto también por aquel periodismo independiente. Banamá es signatario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Es alto conocido que hay jurisprudencia que se puede encontrar dentro del Internet, dentro del sistema de justicia panameño, también sobre el tema de libertad de expresión. Y hacemos un llamado, porque ayer nos sucedió que cuando estábamos en la cobertura, llegó la Policía Nacional y amenazó al compañero Jorge Eumán que estaba frente a la manifestación con justificación diciendo que la Policía no tenía nada que ver en esto. Yo creo que aquí hay una ruptura de comunicación por parte de la Policía. Porque en el momento que es apresado, Damián, lo apresa la Policía Nacional. La Policía Nacional lo ha llevado a un problema penal como delincuente que ni siquiera tenía antecedentes penales y que ahora se está siendo judicializado y procesado bajo cargos que no corresponden a la labor que estaba realizando. Y esto es criminalizar el derecho a la información. Esto es criminalizar la labor de información. Y creo que hay que hacer un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo en materia de libertad de expresión y a los gremios periodísticos que porque no es parte del gremio tampoco pueden hacer caso transomiso de lo que está sucediendo. Como expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, como líder gremial que soy y defensora de los derechos humanos de los periodistas y como miembro del Sindicato de Periodistas yo hago un llamado a estos gremios para que se unan y den su punto de vista sobre el tema de la violación porque esto crea un precedente con nuestros colegas que hoy están trabajando en medios independientes y que podrían estar pasando estas mismas circunstancias en un futuro porque no creo que ahora las circunstancias vayan a ser diferentes a lo que va a venir más adelante. Muchísimas gracias. Frenadeso Noticias